hola amigos estamos acá nuevamente el día de hoy traemos un reto con mi amiga jazmín acepta va tenemos un reto es algo sobre el reto se trata de usar algo que se usaba ante antepasado sería porque hoy casi no es un deporte ahorita es un deporte pero raro vamos a tirar la moneda y aquí usted elige sea cara o escudo pero lo elige cuando vaya en el aire y la que pierda tiene que hacer el reto la moneda sería cara o escudo cara o sea que ella gano si yo tengo que escoger o sea yo perdí entonces el reto es que tengo que ir en bicicleta a dar una vuelta en una de las calles de la nueva así que acompáñenos gracias a dios estrellas mangas largas mi gorra creo que traigo una gorra y acá está la bicicleta último modelo último modelo del año 2022 así pero en sí me voy a tirar mi gorra porque el sol hasta que pica te voy a hacer ejercicio tengo varios años que no manejo bicicleta si se caen hay disculpe porque el reto porque hoy es raro ver a alguien manejar bicicleta hoy la mayoría es moto y carro entonces vamos a ir a ver cuál es la vergüenza que uno pasa para atrás es el perro así todavía todavía ya 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 ¡Suscríbete! 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 No me vayas a desmayar 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 No me vayas a desmayar